¿Qué es la cuestión de género? Ante cada caso de violencia de género, ante cada caso de violación de los derechos de los niños, ante cada caso de trata y explotación de personas, hablamos de una víctima, hablamos de un sobreviviente y de muchos que esperan ser rescatados. Hablamos de personas que sienten exactamente igual como cualquiera de nosotros. Hablamos de personas que sufren y están desprotegidas con riesgo de vida. Todos los que estamos acá lo sabemos y lo vivimos. Es más, saber y vivir es mucho más que entender o que escuchar. Nosotros lo sabemos y lo sentimos. Se nos hace carne decirle hoy, aquí desde Mar del Plata, a la provincia, a la Argentina y al mundo, no a la trata. Estamos aquí diciendo esto, nos enfrentamos a la oportunidad. pero estamos acá, ¿saben para qué? para dar luz las mujeres y los barrios también sabemos de esto estamos acá para iluminar los cuartos cerrados con candados estamos acá para iluminar los corazones de las víctimas estamos acá para iluminar la justicia y para alumbrar con mucha esperanza los caminos que nos lleven al rescate de los que aún siguen explotados como vimos juntos estos días y como decía un fiscal que abrió este foro ¿saben qué? si estamos juntos, se puede muchísimas gracias gracias a todos gracias a todos el ministro de la Justicia Cristina de los Rodríguez